Buenas, Prudencia. No te esperábamos. ¿Qué se te ofrece? Vení a ver a Julieta. Ayer salió bastante amostazada de la boda de doña Francisca y ha recuperado ya el ánimo. Ni el ánimo ni la dignidad. Mi Julieta es muy suya. No gusta detrás ciegos para con nadie. Sufre naciendo sufrir. ¿Se me entiende? A la perfección, doña Consuelo. Pero así han venido las cosas dadas. Pues quizá yo he de torcerlas, Prudencia, si es preciso. Se es sensata, muchacha. Hemos de darle tiempo al tiempo. Se me encoge el corazón al ver a tu hermano tan herido y amargado. Cómo es natural, teniendo entrañas. Lo único que me consuela es que ya no tendré que volver a la casona. Se acabó lo que se daba. En absoluto, Julieta. No he hecho más que empezar. ¿De qué estás hablando? Que debes volver a la casona, lo sabes, ¿verdad? Prudencia, no cuentes conmigo más para eso. Ya la has oído. Pero, muchacha... Antes muerta, Prudencia. No pienso volver a poner un pie en la casona, ¿me oyes?